Estamos en la exposición de inventos y quería hacer la demostración de este diseño que es sencillo que tiene esta facilidad, que en un sentido tú lo puedes enrollar así se enrolla como un petate y en el otro sentido se arma se arma y permite tener formas es el diseño del petate enrollado, muchas gracias